Anoche falleció en Managua el periodista Danilo Aguirre Solís como consecuencia de un paro cardíaco y esta noche le tributaremos un homenaje al colega que durante más de dos años nos acompañó aquí en este programa en su segmento Enfoque con Danilo Aguirre, compartiendo algunos fragmentos de las entrevistas que brindó sobre los temas más relevantes de la vida nacional. Nuestras condolencias a su viuda doña Albita, a sus hijos y nietos y nuestro respeto antelegado de este gran periodista, maestro de varias generaciones de reporteros y editores que además fue un hombre de ideas comprometido con el cambio social en Nicaragua, proclamando que la justicia social es inseparable de la democracia con libertad. Y ahora vamos a nuestro homenaje al doctor Danilo Aguirre Solís, abogado y periodista que falleció anoche. Danilo Aguirre fue el gran maestro de varias generaciones de periodistas que ejerció su magisterio como mentor en la sala de redacción o simplemente actuando como un referente profesional del periodismo combativo que es también periodismo de calidad. Danilo fue un líder indiscutible y un consumado editor cuyos titulares de gran impacto forjaron una escuela imperecedera. Danilo Aguirre es el primer gran periodista cuya influencia se ejerce durante dos siglos. Marcó el siglo XX como jefe de redacción de la prensa, entonces el mejor periódico de Centroamérica bajo la dirección de mi padre Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y entró al siglo XXI dirigiendo el nuevo diario que fundó con mi tío Javier Chamorro, desde el cual formó a la generación de periodistas que hoy, desde distintos medios, ejerce la mayor influencia en el periodismo independiente del país. Recuerdo cuando me inicié en el periodismo de la mano de Danilo Aguirre en 1978. En medio de la tormenta preinsurreccional que vivía el país, la prensa era una nave herida en su máxima conducción tras el asesinato de mi padre. Y Danilo Aguirre se aferró al timón de su redacción para escribir las páginas más hermosas e influyentes del periodismo nacional. Desde aquellos icónicos titulares de denuncia a ocho columnas, como cuando escribió, mandaron a asesinarlo. Y el que publicó el día del entierro de mi padre advirtiendo, los enterrados serán ellos, hasta empujar el derrumbe de la dictadura de Somoza. En julio de 1979, cuando apenas se reponía del dolor de la muerte de su hijo mayor, caído en combate en Masaya durante la insurrección, Danilo participó en la fundación del primer ejemplar del diario Barricada. Y en medio del caos reinante en esos días, encontró la serenidad para nombrar el inicio de una nueva época con aquel titular que dijo, vencimos y adelante. Y organizó de cero una sala de redacción. Un cuarto de siglo después, me reencontré con Danilo Aguirre durante una consultoría que hice para ayudar al relanzamiento del nuevo diario. Y entonces, este veterano editor, aferrado a su máquina de escribir y todavía un poco alérgico a las nuevas tecnologías, se abría poco a poco a la modernización del periodismo, pero sobre todo, defendía con el mismo celo de siempre la vocación popular y la esencia del periodismo combativo que le imprimió a la prensa y al nuevo diario. El talento periodístico de Danilo Aguirre se puso a prueba mil veces en ese instante singular que los editores llaman la agonía a la hora del cierre. Y nos enseñó que aún en los momentos de máximo dolor y privación, el periodista debe prevalecer por encima de todas las cosas y hasta después de cumplir con su deber atender los duelos personales. Era un gran conversador, un lector voraz y un observador agudo, dotado de una inteligencia analítica que nutría su talento de una amalgama derivada de ese temperamento volcánico, del humor negro a flor de piel y de su memoria de elefante. Pero no debe soslayarse su condición de intelectual y hombre de ideas, comprometido hasta el último día con los cambios sociales que demanda Nicaragua en libertad y democracia. Danilo Aguirre libró sus propias batallas durante la revolución sandinista como periodista y legislador y después de 1990 se comprometió con sus colegas de la bancada sandinista hasta lograr la reforma constitucional de 1995 que restableció el equilibrio de poderes y el control sobre el presidencialismo poniendo límites a la reelección. En el fondo, de alguna manera estaba saldando la deuda de su propia autocrítica sobre el fracaso de la revolución a la que dedicó sus mayores esperanzas. Esa idea seminal de que el proyecto revolucionario naufragó principalmente por el desprecio flagrante a las instituciones democráticas, que en esencia son mecanismos de control ciudadano sobre el poder. En las últimas dos décadas de su vida, predicó contra la corrupción pública y la regresión autoritaria de los últimos años y dedicó toda su lucidez intelectual y sus energías a promover esa convicción de que las instituciones democráticas se importan y resultan imprescindibles para lograr un desarrollo sostenible. Fue un crítico acérrimo de la plutocracia y el corporativismo autoritario que denunció en este mismo programa y se empeñó en sembrar ideas para refundar el país bajo la premisa de un radicalismo democrático que no coincide la justicia social separada de la democracia con libertad y el empoderamiento de los ciudadanos. Cuando dejó la dirección del nuevo diario creamos un segmento televisivo aquí en esta noche para analizar la actualidad noticiosa y así nació Enfoque con Danilo Aguirre que durante más de dos años se convirtió en una pequeña cátedra semanal de sabiduría política y amenidad que sólo fue interrumpida por el trastorno de su salud Ahora se nos ha ido Danilo, Danilón, Bananón, el doctor o el doc como le conocíamos sus amigos y sus seguidores. Era un ser humano cariñoso, generoso y solidario que nos deja un gran vacío para practicar el periodismo que nos enseñó y nos hereda el desafío de hacer germinar las ideas del cambio que sembró